Hay un puma suelto en Vicente López. ¡No! Ampliaremos. Bueno, hay un puma suelto en Vicente López. No, no, no es así la noticia. La noticia y el comentario. El comentario dura muchísimo más que... El comentario es la noticia otra vez. Sí. Señores, yo lo escuché esto en El Disparador, el programa que hay antes del nuestro. Sí. Y... ¿Te sabes que yo vivo relativamente cerca de Vicente López? Digo, no muy cerca, pero... Para un puma. Para un puma las distancias son nada. ¿Y los límites de los barrios? Voy a dormir bajo siete llaves. Mirá si me come un puma. No se lo puedo comer entero. Bueno, igual que le come una pancha. ¿Qué me importa si me va comiendo por pedazos? Ojalá. Ojalá. ¿Qué hambre es de la bella? Lo frisa. Claro. Ahora, qué... Buenas tardes. Tenemos aquí a... A dos invitados. Sí. El licenciado Luis Paster, que nos va a hablar de la rabia en el puma. O sea, ¿qué daño puede hacer un animal suelto? Y también al jefe de policía de Vicente López. Y le preguntamos al jefe de policía, ¿cómo puede ser que haya pumas sueltos mientras que los ladrones están presos? O algo así. Bueno, hemos verificado... No me acuerdo, me salió mejor. Hemos verificado la presencia del felino... Del ladrón. ...en la vía pública. Ajá. Y, bueno, se dio a la fuga cuando personal intentó atraparlo. No acató la orden de alto. O la orden de mish. ¿Se desplazaba en un móvil comisario? No, el felino se desplazaba por sus propios medios en dirección hacia la capital federal. Y no han puesto barreras en la entrada... ¿Qué tal, ingeniero Macri? No han puesto barreras en la entrada de la capital federal para evitar que el puma venga a empezar... Y, como sucede tantas veces, venga a traer males de la provincia de Buenos Aires al Distrito Federal. Sí. No, comisiente López pasó al revés. Bueno, eso por no tener barreras en la General Paz, que impidan el tránsito de los ciudadanos de un distrito a otro. Sí. Hicimos un operativo... Unos son pacientes y otros van a tener que ser... Hicimos un operativo cerrojo. A Stalin estas cosas no les pasaban. No, señor. Ya van a aprender. Un operativo cerrojo... Ah, sí. Unas pusieron llave ahí. De esa vuelta que tiene algo... Ahí está. Que no lo está enfocando bien la cámara, ingeniero. Sí. Cerramos Puente Saavedra. Ah, lo cerraron. Cerramos... ¿Cómo se cierra un puente? Y se pone una barrera, ahí hay gente... Y si usted viene a todo lo que da y se encuentra con la barrera, yo prefiero que me muerda un puma. La verdad que sí. No, y se lo va acorralando de todos modos... ¿A puma? O al... No, al puma. Ah, al puma. Y tenemos datos por denuncia de los vecinos, que va por tal calle, va por tal otra... Pero acá tenemos también en la radio denuncia falsa. Porque basta que uno diga, un puma anda suelto... Sí. Para... Miren, miren, aquí tengo... Todos estos son llamados de gente que ha visto un puma. No, pero ¿en dónde vio pumas? ¿En la ciudad de Buenos Aires? En algunos. Ahí está, ahí hay pumas desde Chubut. No, la gente confunde... Hay pumas en otro lugar que no se escucha en el programa, miren. Hay lugares que nunca hemos recibido un llamado hasta hoy. La gente confunde pumas... Claro, con otro animal salvaje cualquiera. Por ejemplo, el mono. Claro, qué frío. ¿A qué es más peligroso, el mono o el puma? Ah, esto... El mono es más inteligente que el puma, ojo. Claro, yo prefiero... ¿Para hacer el mal? Sí. A veces encontrarme con un puma y no... Sí. Y no con un mono. Y no tener que hacerse el pelo. Claro, el mono, discúlpeme, está más cerca de usted que el puma. ¿En serio? ¿Dónde? No, ¿dónde? Debe estar en Saavedra. Es más pariente suyo el mono. Puede abrir el charrojo el mono. Es más pariente de los seres humanos que un puma que es un felino. Bueno, hasta ahora las noticias ciertas que tenemos es que este abominable batallero... Sí. ...se comió un gato... Sí. ...y una paloma. La paloma no importa porque... No, la paloma no importa. Son plagas. Hay que matarlas a todas. Sí, la paloma no importa. Ahora, el gato, ¿quién se va a hacer cargo de ese gato? Y la familia del gato. ¿Qué gato? El gato que se comió... Nadie, ya nadie se tiene que hacer cargo de un gato comido por un puma. Y sí. Eso es lo bueno. Casi pronto va a ser un benefactor. Hay gente que en vez de llevar sus gatos al botánico, ahora los pone a merced del puma porque se los coma. Les hace un moño, sí, sí, sí. Si a mí me come el gato un puma... Bueno, imagínate, va a tener que salir de... No, ya lo ves. Si a mí me come el puma un gato. Voy a hacer un reclamo ante algún organismo... Claro. ...debe hacerse cargo de esto. Sí, claro. Y si no hubiere tal organismo, pues hay que crearlo. Hay que crearlo. Bueno, eso es si crearlo. El Instituto Nacional de Rescate de los Propietarios de Gatos Comidos por Puma. Y bueno, yo me siento damnificado, me siento agredido. Ah, sí, 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 claro. ¿Pero qué es esto? Ah, ya sé. Vamos a hacer la Dirección Nacional de Estados de Ánimo. ¡Qué lindo! Son daños y perjuicios. Ah, dos cosas. Sí. Más. Porque yo como usuario de gato... ¿Cómo se dice? No, usuario no. Usted es el gato. ¡Qué bueno! El gato es mío. Eso es defensa del consumidor. Y me lo como cuando quiero. Claro. Como poseedor de gatos. Ajá. Eso es progenetismo. Amante de gatos. Sí, bueno. Diga lo que quiera, no se detenga. José Cómeno, creo que esto debe ser reparado. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ah, además. No, señor. ¿Eso se le hizo el Puma? ¿Eso hubiera jurado esto debe tener un reparo? No sé si por parte del Estado. ¿El Puma de dónde salió? ¿De un circo? ¿De una casa? ¿De dónde vino? No había de la sol. Yo sé que un señor cualquiera lo tenía. Lo tenía como gatito. No, pero no se puede tener un Puma como mascota. No sabía el señor. Está totalmente prohibido por la ley. Es uno de los primeros artículos del Código Penal o quizás civil. Es, no se puede tener Puma, no se puede. No, señor, no aclara eso. Miren, mascota solamente se puede tener perro y gato. Y pare de contar, dice la ley. Sí, y pare de contar. Todo lo otro, perdón, loro, sobra. Bueno, que parece que este hombre se compró, a lo mejor se lo compró creciendo pero gato. Se lo compró como gato, claro. Y empezó a crecer y se le volvió el gato Puma. Se le hizo, sí. Entonces, ¿qué hizo? Lo que hubiera hecho cualquier persona decente. Lo tiró a la calle, lo tiró. Lo que hacemos nosotros en un bailón es si se muere alguno. Lo sacamos y lo dejamos sentado en el piso a la vuelta. ¿Sí? Lo evitamos problemas. Si no te tiene la cara, te interroga. Y bueno, señor, sí, es un acto de irresponsabilidad civil. Sí, señor. Hablo del Puma. ¿Usted no conocerá al dueño del Puma o tendrá algún tipo de... No, no, no. Yo le voy a hablar al dueño del Puma. ¿Dónde está la cámara? Le voy a hablar. Sí, háblele. Ahí. No, allá. Ese es su amigo. No importa, yo le hablo donde quiero. Vos, que estás viendo el programa, ¿eh? Ya está. ¿Qué? Ya entendió. Ah, perdí la fe, me di cuenta que... Ah, buen entendedor, pocas palabras, señor. El tipo sabe. Ahí está. Que la sociedad argentina está parando una palabra de él. Sí, o dos. No sé si está... Si quiere, este canal, o este radio, o este blog, todavía no sé. Está a tu disposición, o, mejor dicho, u abominable... Dueño del Puma. Dueño del Puma. Pero así, con esos calificativos, no va a venir a entregarse aquí... ¿Y qué quiere que diga? Ay, mi amor, venía. No, no, no le diga nada, Dios. Entonces, no te dije nada. Está, sí, bueno... Hace lo que quiera. No, pero de todos modos, está este público... No, no le diga nada y comprate un lagarto y después largarlo. Sí, usted soltalo. Y total... Un oso, un león, lo que quieras, total, que nos coman a todos. No, 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 no dice eso. Claro. Usted está fogoleando. Le da un ejército de fieras y largaros a la avenida Rivadavia. Suelta de Pumas el domingo. Por la zanja. Sí. Usted está fogoleando desde un medio de comunicación, enardeciendo al público. Yo lo que quiero es que escunda el pánico de una vez en Vicente López. Sí. Yo, ahora voy a ir con el móvil a Vicente López. Seguro que está la gente en la calle. Claro. En paños menores. No, ¿por qué en paños menores? Porque tiene miedo. ¿Qué hace uno cuando tiene paños? Se desnuda y sale. Sale desnudo a la calle. ¡Ay, que no me coma el puma! Que no me coma el puma. ¿Dónde lo vio eso usted? No lo vi, pero... Ah, bueno. Sí, lo vi, lo vi. En ocasión de terremotos. Terremotos, cómo no. Cosas así. Gente que es sorprendida en ropa interior y sale de su casa. Bueno, aquí hay oportunidades, señor. ¿Qué? ¿El puma lo sorprendió en ropa interior? No, a mí no me sorprendió ningún puma. Ese es mi amigo el puma, dije así. Descúprame, ¿cómo se atrapa un puma en la ciudad? Porque es fácil, señor. En el monte es una cosa, pero no hay en la cola. No lo puede matar, ¿eh? De la misma manera que al leopardo, pero no tanto. No, pero ¿cómo no tanto? Claro, porque no tiene mancha. Claro. Es difícil. No lo puede matar porque están las asociaciones protectoras de animales. Ah, ¿qué sabe? Sí, ¿cómo qué sabe? Hace un parecer que fue un accidente. Fue la barrera. Le tiramos un camión en sí. No, no sé realmente. Le tiran dardos. ¿Dardos? ¿En serio? Eso iba a ser un deporte de la casa, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Dónde está el blanco? Imagínate, el tipo viene el puma para atacarlo y está ahí. No, se tiran ahí. El problema es que se mueve. Ya probamos con dardos. Bueno, sí. Sí, pero el puma, vio, está de acá. Si esquivás no va, le dijimos, y se fue. Con somnífero, un dardo con somnífero, con una carga fuerte. ¿Un dardo con somnífero? ¿Y si el puma no se lo va a tomar? Me parece, es verdad, hace mucho que no duermo. Pero un dardo con somnífero... ¿Dardo? ¿Me lo tira alguien o me lo tengo que tirar yo mismo, el dardo? ¿Me dibujo un blanco? No, usted es fácil de asaltar. Pero no es a usted a quien vamos a dispararle. ¿A quién? Al puma. ¿Qué puma? Lo veamos. ¿Hay un puma? Al ver, toma suelto a los hijos de López. Si hay un oyente, está viendo... Este es Radio Viva. Sí. Bueno, no. 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 Está pasando esa secuencia, sí. Si hay un oyente llega a ver al puma por ahí, se avise. Ahí vamos a disparar a darlo. Sí, sí, sí. Lo encontraron. Lo encontraron. Dios mío. ¿En qué lugar se encuentra usted, caballero? Hola, buenas tardes. ¿Qué daño? Grite. ¡Viva Perón! Ah, bueno, sí. Hay un puma y otro loco suelto. Dos dardos, mozo. Dos dardos. Uno para pumas. Uno cargadito. Bueno, ahí va. Dorio tiene su público. Dorio tiene su público. Y viva la señora. Ya está. Bueno, yo desde aquí quiero mostrar mi inundación. Sí. ¿Por los pumas? Por los pumas. Bueno, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Cómo puede ser que mis hijos... Ahí está. Ahí está. ¿Usted tiene hijos? Sí. Ahí está. ¿Listo? ¿Listo o qué? Terminó la discusión. ¿Pero qué discusión? Terminó la discusión. No le venimos a hablar. Reconociste. Puede ser hijo suyo o algo así. Claro. ¿Cómo era ese argumento? Los hijos suyos son tuyos. Ah, ¿a usted le gustaría? Ahí está. ¿Pero qué cosa? No sé, pero Rolón me enseñó el argumento. A usted le gustaría. Sí. Nosotros velamos por la seguridad del vecino. Gracias. Porque todavía está vivo, señor. Velamos por la seguridad del vecino. Bueno, pero yo no puedo... Nadie puede estar tranquilo. No. Ninguno de los seis millones de habitantes de Vicente López... ¿Seis millones? Sí. Bueno, es un decir... Bueno, no. Puede estar tranquilo con un puma en la puerta. No, claro. A lo mejor se le mete en la cama, porque veo cómo es el puma. El puma busca lo caliente. Claro, busca lo caliente. Sí. Y en una vez usted siente algo, qué sé yo, que se le sube por abajo el pijama, y es el puma. Y tenemos una desgracia. Y mañana salimos en crónica ahí. Sí. Se lo comió el puma, se lo comió. Y eso, ¿y eso por qué? Porque no tenemos previsión. Ahí está. No, bueno, ¿cómo vamos a prevenir puma en Vicente López? Estamos impidiendo todo el tiempo un cordón policial rodeando a Vicente López e impidiendo en forma permanente que entre algún puma. Y pidiéndole documentos a todo el que esté adentro para ver quién puede ser el puma, señor. Estamos haciendo una operación rastrillo. Ahí está. No, un rastrillaje, dice usted. No, una operación rastrillo. Un sarrojaje. Mire, ¿sabe quién es el que tiene en esta noche más miedo en Vicente López? Sí, pero no lo puedo decir. El puma, señor. Ah, muy bien. Qué lindo. El puma. Qué lindo, qué lindo lo que dijiste. Sí. Se conoce que no es un humanista, puma. Porque el puma se siente atacado. Está confundido. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero saber por qué lo atacan al puma. Ahí está. ¿Qué hace la municipalidad de Vicente López para defender a ese pobre animal? Sí. ¿Por qué no hacen una... Una operación rastrillo, señor? Un cordón, un cordón para evitar que entren seres humanos que puedan asustar al puma. Pero, señor, usted recién decía que teníamos que comer... No, pero ahora soy otro. ¿Qué tiene para comer el puma, señor? ¿Qué come el puma? El puma come a personas. Claro. Especialmente si está cebado. Sí. Come carne. El puma que se come un tipo después no te prueba la paloma. El gato mismo. Eso puede ser. El gato no. Eso puede ser. No, el puma, mire, yo le digo a usted para que se tranquilice, señora, usted también. Estoy tranquilo, estoy tranquilo, pero sacame la mano de la silla. El puma no la va a atacar. ¿Usted era una dama? No, soy un caballero. Por eso el puma no la va a atacar. No lo va a atacar si no lo molesta. Ahora, si usted está esperándolo con un palo... No, es un estetoscopio, señor. A mí se me había perdido un termómetro. Si usted está con objetos contundentes... Como un termómetro. ...que en actitud amenazante... Claro. ¿Cuál sería? Con los maldades, el señal producido que tiene en este momento. Sí, claro. El puma se siente intimidado, se siente invadido... Y lo va a atacar. Lo va a atacar. Sí, porque... Y lo va a matar. Cuando te hace la cruz... Te la jura fuerte. Ah, güey. Cuando te tiene montado entre cejas y cejas... Al puma después no le venís vos. Bueno, disculpame, qué sé yo. No, señor. No, el puma te mira... Y ya está, se comió. Te espera años el puma hasta que te agarra. ¿Qué tamaño tiene un puma grande? Ah, sí. No, es grande. Sí, qué. ¿Y chico? Ah, sí. Ah, es chico. ¿Y parado? ¿El puma en el cuatro patas o también puede afectar una posición erecta? No, ese es el... No, yo he visto en algo... El oso, ya dice usted. Claro, el oso sí se para. Ajá. ¿Y el mono? También. El mono es bípedo. No, señor. No, en verdad no. Es cuadrumano, peor todavía. Sí. No, es un platillo, no es un tío. O atrás del boc. Sí, algo así. No, el puma, si lo ataca, sí, separando patas, sí. Pero si lo ataca... Pero si lo ataca, otra vez dicen siempre, ellos siempre se creen que yo lo ataco. No, es que si el puma lo ataca a usted... Todos los animales dicen lo mismo. No, si... Si no me atacan, yo no les hago nada. Si a usted se le siente... Yo el tiburón, por ejemplo. Ah, el tiburón, si no le hace nada, no te come. Mentira. Mentira, yo no le he hecho nada. Leo declaraciones de un tiburón. No sé. Nunca le hice nada a ningún tiburón y sin embargo, mire... Estío en la fila. Me muestra aquí el programa australiano. Gente... En Australia la mayoría de las personas son comidas por tiburón. Sí. No es así, señor. La causa principal de muerte en Australia, ¿cuál es? No sé cuál será, pero... Yo tampoco, pero... Calculo que tercera, por lo menos, debe venir ingestión por parte de un tiburón... O electrocución por raya también. No, señor. No, no, señor. Ignorante. Además, discúlpeme, usted, yo estoy en horario de trabajo. Tenemos pareja... ¿De qué trabaja usted? Soy policía o soy intendente, me parecía. Lo mismo. O médico. Por eso lo voté. Y tengo que... Tengo que... Mire toda mi comunidad. Tengo que... Está todo Vicente López aquí. Todos aquí. Pero ¿sabe por qué están acá? Porque tienen miedo que se los morfen pumas. Entonces, se han encerrado acá en el multiteatro. Está abierto para todos ustedes, oh, Vicente López. El teatro que se llama multiteatro. El teatro que se llama multiteatro. Corrientes 1, 2, 8, 3. Si usted tiene miedo del puma, venga acá, que entre todos nos defendemos, nos protegemos. ¿Cierto? Aquí hemos hecho, con las butacas, una pira. Claro. Y una olla popular. ¿Para qué es la olla popular? Por si la pira... Porque cada vez que se reúnen personas, nosotros organizamos una olla popular para que... Delivery de ollas populares tenemos nosotros. Señores, es tarde. Me voy a ir porque tengo que proseguir con este programa. Yo voy a cazar al puma, si me permite. Bueno, cada uno lo suyo. Bueno, gracias a los amigos de Vicente López por estar aquí. Pueden quedarse hasta que... Pueden quedarse hasta que el puma sea neutralizado. Claro, por lo menos. Pausa.